¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Yo vengo a mostrarles esta partida porque ya... ...hoy ya es pura gente tóxica nos tocó, chiquillos En los rojos tenemos a... ...Gorison a Juman Asetiel Y a Hel Dounut ¿Ya? Uno dice que vamos a defender acá nosotros vamos a colocar la defensa pero quiero mostrarte la base enemiga Underworld que era el Ser fue full Fergus que ya lo habíamos jugado con él va bien SSGP también va bien aquí no sé qué pasó que empezaron a pelearse no sé si se están peleando por no haber cerrado o por tomarse los suministros no sé cuál de los dos fue el primero mira SSGP aquí está, aquí está, aquí está Canceló ¿Captas? 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 Aquí viene... Boris el mío que está allí cerrando acá está... Yel Dounut que también está ayudando aquí viene el Ser quería al Ser tomarse las mejores ubicaciones para no molestar en su base y acá miren este Fergus está haciendo lo mismo que hizo en la partida anterior Fergus ¿Ya? ¿Todo va bien? Todo va bien Fergus un pilón y aquí están peleando ¿Por qué? porque el Fergus llegó y le está tapando lo que quiere hacer el... 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 SSGP ¿Captas? este de aquí supuestamente lo ideal es que un puro proto cierre porque no pueden estar cerrando los dos ojo con eso nunca deben haber dos proto cerrando a la vez a menos que sean puros cañones fotónicos pero no ya el ser valento de esto tiene que haber estado ya listo y por eso me dio el tiempo a mí para llegar a colocar pilones llegar con los dos pilones coloque el otro pilón acá yo voy lento porque me dediqué a esto a cerrarles a ellos con cañones y aquí voy a saber tú por qué se deben cerrar las cosas ahí estoy alertando para que maten al ser volador ya al... dos el tercero ahora va a ir un... cuarto si no me equivoco o va a ir... una barraca no me acuerdo no yo cerré yo cerré seguí cerrando y coloqué puros cañones aquí pero mira esto mira y sobre la misma pido apoyo acá mientras yo intento cerrar acá listo listo aquí no sé qué pasó que Ferguson se auto atacó se auto atacó destruyó todo lo que tenía ahí está por eso por eso no lo vi atacando peleando contra nosotros no sé qué atado tuvo o qué quiso tomar si alguien se lo quitó y que la embarras mira mira este tiene tanto serling que no le sirve por qué porque con los cañones que coloqué es cerrarle el paso ya el serling ya perdió su momento y por eso siempre tienen que tener siempre tienen que tener la avanzada esto ni siquiera recolectado gas cacha la estupilla más grande que hizo no recolectó gas captas o no cuando tú juegas este juego no puedes dejar de hacerlo al estándar que es llenar y saturar la mina los minerales esto y después el gas si no es turno no vaya a jugar bien este va atrasado ya va muy atrasado para lo que yo hago ya sigamos nosotros aquí cerramos he intentado hacer más cañones yo me empecé a ampliar recién a mi segunda base tranquilito piola como corresponde pero no sin antes dejar aquí empezar ya a ampliarme yo también no sé qué le pasó a fergusi no sé qué le pasó a fergusi no sé qué le pasó a fergusi este es un buen team que entre todos nos apoyamos yo buscaste todo para haberme hecho una segunda tercera base pero defendí otro colocó las baterías de escudos para poder cargarnos listo con eso cerraste esto hermano nadie puede meterse ahora aquí este se baja pum salen todas las tropas se baja salen las tropas eso es lo ideal entre todos apoyarlo y hacerlo bien este puede respiarte pero ya no este tiene que haber sido wixi wixi tiene que evolucionarlo sí o sí llegaron ya las mantarrayas y comenzó los cuerpos dsg ya no sirven para nada sino de una buena defensa y cuando tú te vayas ahí tienes que tener defensa aérea spira es reciente sacando a spira viejo Ferguson está atacando a santa la mancha más grande que veo yo si no quieres jugar no te metes a jugar, yo cuando pierdo más de dos partidas me abandono dos tiros solo en el juego ahí recién se está abandonando pero fue la chanchama que la han de que hizo el loco ya prendió y colocó rastrero en las esporas pero va tarde recién tiene dos mutaliscos imagínate ya voy sacando voy más tarde que los demás pero mira y ahí voy a sacar mantarraya estoy mejorando todo lo que es tierra por dos y por uno quiero empezar a mejorar lo que hay y ya veamos el ser no tiene ninguna mejora el terran tampoco iban a la par pero este es un blindado o un mecánico el mecánico mata a los cervix por dos cada uno de estos muertos mata a un cervix el plato tampoco ha mejorado aquí estamos peleando uno a uno la mejora uno a uno la mejora pero no está el escudo el escudo es lo principal el ser tampoco no tiene ninguna mejora ni siquiera apoya este que supuestamente es mejor que todos nosotros juntos el siguiente lleva una mejora que el ataque y un y le y Esa fue la batalla de los más grandes, ya después de esto el ser no se recuperó nunca más y se jala y se fuerzan, se fuerzan, yo por mi parte ya estaba sacando mantarrayas estaba mejorandola y estaba haciéndola ya, todo lo que es tierra ya estaba sacando la segunda y tercera mejora cada pelea ya, y llegó de nuevo este error, este del azul le mataron mucho a una y no se dio cuenta pero ya cuando se dio cuenta fue ya tarde mis cañones mataron más o menos que nunca aquí no se dio cuenta que estaban atacando, nunca tienen que hacerlo con eso muchas veces uno obtiene que ampliarse más de lo que uno puede moderar que significa que el ideal es que se te vaya a ampliar un ampliante y cerrar la gira para no estar preocupado de que están recando yo he visto eso, siempre lo he visto, como lo he visto cerrando cerra ahí cerra ahí lo mejor que podí y te caes a farmear mientras estés sacando tropas ya que saqué la cantidad un poco más de mantarrayas voy a mandar para acá y después otro grupo voy a ir por acá y eso es lo que hago yo hay un portavión se fue Blobson que ardió ya Underworld se fue y aquí por esto te quería mostrar que el Underworld fue muy tóxico con su propio team que el loco no captó que los errores fueron de él al ampliarse a lo loco no poner full farmeo en su base antes de ampliarse que es lo que incluso los mejores team hacen que es saturar tu natural y después ir a las demás este no este no saturó primero esta mira, 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 mira una estaba vacía sin nada ni siquiera la habían atacado esta era la segunda que quería haber saturado después pero luego tiene que saturar primero la natural y después las demás yo así fui una dos no tirarte a tiro para acá, para acá, para acá como lo hizo el Ferguson acá ahí abandonó Underworld y se fue ganamos gané todos ganamos aquí seguimos limpiando la base como corresponde donde yo mi mantara ya la tenía ocupada acá el otro grupito lo estaba desplegando por acá ya bien y eso esa fue la partida saber colocar una pequeña defensa te da un tiempo suficiente para hacer drop acá donde fue el que fallaron fallaron primero en obtener la defensa que fue ¿captas? si esta defensa no hubiera estado puesta como corresponde curación organta cuando hay un ser en el team siempre, siempre se sabe que los protos y los terran deben cerrar por el ser el ser se dedica a los hostigamientos de los enemigos probablemente aquí les faltó mucho mucho a los coordinación aunque seamos novato yo por ejemplo el loco avisó si quiero cerrar aquí ¡BOOM! fuimos todos a cerrar esa es la... eh mira este es el mejor ejemplo como debe ser un team uno defiende el otro coloca cañones de apoyo el otro colocó los escudos el otro colocó más pilares cerró uno lo mejor que pudo el otro colocó suministro mantuvo alet arriba ya cuando nosotros captamos que podíamos ir al ataque fuimos todos al ataque y todos atacamos por diferentes lados yo no ataque tanto porque yo perdí esa iniciativa al momento de colocar cañones esa es la verdad coloqué cañones y perdí todo saturé una que era esta más la mía saturé la mía si tú ves ahí saturé todo y ni a la segunda fui a la tercera la tercera ya la estoy llenando ya después yo voy a tener que ir acá a la cuarta nunca hay cuarta ese es el problema nunca hay cuarta ya y los dejo jóvenes para que vean como es la gente cuando pierde nos vemos hasta luego ya 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 ya